Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Sean todos bienvenidos a una nueva clase de Comunicación y Lenguajes para cuarto de secundaria. Soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando de dos contenidos que son muy importantes. Hablaremos de la denotación y la connotación. ¿Están listos? Comencemos. Muy bien, para entender la denotación y la connotación tenemos que entender el proceso de significación. El significado en sí se compone de dos partes. Está el significante y el significado. A veces se dice que estas dos partes son como los dos lados de una moneda. Si yo tengo una moneda, puedo observar que tiene dos lados y que estos lados no pueden separarse. Por ejemplo, si yo les dijera en este momento, por favor, no piensen en elefantes, elefantes, automáticamente lo primero que haría su mente sería generar la reproducción de un elefante mentalmente. Es decir, apenas aparece la palabra, sea como una imagen acústica o sea como una representación gráfica, esa imagen representa algo en nuestra cabeza. Ese algo que aparece en nuestra cabeza es el significado. Ahora, para hablar de la denotación y la connotación, vamos a pasar a un ejemplo un poco más práctico. Bienvenidos. Hoy leeremos un poema del autor Oscar Cesuto. Nuestro poema en esta ocasión titula El Pozo Verbal. Leamos un poco. El Pozo Verbal. Nada se sabe, pero las palabras se conjuran, hostiles, chillan y se acuchillan, saltan en el aire, lo enfestan, movilizan llamaradas, como záfagas de toros, como tizones vivos, que caldean la pedana del escándalo. Una sola palabra, la no pronunciada, porque en ella está inscrita la dispersión de lo que amas. Las palabras te ensalzan, te festejan, te miman, te enjoyan, te besan las manos, luego te muerden. Las palabras te encumbran, te glorifican, te esmaltan con azúcares, te visten de luz, te visten de flores, luego te escupen. Las palabras te calzan de oro, te coronan con laureles, te reverencian, te abruman de lisonjas, luego te lapidan. Las palabras te santifican, te cantan alabanzas, te levantan en el aire, que alto vas, luego te empiezan. Del poemario Cántico Traspasado de 1976 Genial, ¿verdad? Oscar Cazuto es muy original para manejar el lenguaje y hablarnos de las mismas palabras. Pero ahora, ¿cómo analizamos el poema? Lo mejor será que desalicemos algunos versos. Recordemos siempre que este poema usa un lenguaje connotativo. Por ejemplo, cuando nos dice Las palabras se conjuran, hostiles, chillan y se acuchillan. En realidad no habla de acciones reales, conjurar, chillar o acuchillar. Más bien se refiere al poder que tienen las palabras. Genial, ¿verdad? Tal como escuchamos en el poema que estuvimos leyendo, ustedes habrán notado que las palabras tienen muchas cualidades y muchas posibilidades. En este caso vamos a empezar a hablar de la denotación y la connotación a partir de esas posibilidades que tienen las palabras. Por ejemplo, me gustaría que analizáramos algunas palabras en cuanto a sus dos posibilidades de significación. ¿Qué pasa cuando yo encuentro, por ejemplo, en el diccionario la palabra gato? La definición de la palabra gato dice En ese caso, esa definición exacta y sacada del diccionario es la representación denotativa de la palabra. Sin embargo, puede haber otras representaciones. Las representaciones connotativas. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, cuando una palabra tiene otros significados en función al contexto, a la situación del hablante o a la realidad que está viviendo, esas significaciones son connotativas. Por ejemplo, algunos de ustedes podrían pensar que gato tiene otros significados. En el contexto nacional, a veces se le dice gato a una persona que puede calificarse como un ladrón. En otros países existen otros significados. En Argentina y en Uruguay, por ejemplo, un gato es una pieza musical y un tipo de baile que se realiza en parejas. Por ejemplo, en Colombia, cuando una persona saluda a alguien con un pequeño golpe en el hombro, ese golpecito se conoce también como un gato. En Nicaragua y en México se les dice de manera despectiva a veces gato a ciertas personas que proporcionan ciertos servicios, es decir, que cumplen un servicio hacia una persona que paga por él. En fin, existen muchos significados para una palabra dependiendo del contexto. Lo que debemos tener en claro es que la definición del diccionario es la definición denotativa. En tanto que las definiciones que están a partir de nuestra experiencia o de lo que tenemos en la cabeza por lo que hemos aprendido en nuestra sociedad es la definición connotativa. Bueno, lo que debemos recordar entonces una vez más es que la denotación es la definición exacta y objetiva con la que todos estamos de acuerdo y que proviene de un libro como es el diccionario. En tanto que la connotación es la representación o explicación que cada uno genera. Quisiera hacer un último ejemplo para que entendamos un poco mejor esto. A veces usamos la expresión la oveja negra y para nosotros genera un cierto significado mental. Esto tal vez proviene de un cuento que escribió Augusto Montes II hace algunos años que titula precisamente así. El cuento dice de esta manera. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el de Baños de Pentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el centro del parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y cocientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Es un cuento muy cortito y muy bonito que nos explica cómo es que a veces el significado de oveja negra puede variar. Para algunas personas, oveja negra puede ser una persona que tiene mala conducta o que se comporta de una manera que no es deseable. Pero en el caso del cuento de Montes II nos trata de hacer entender que es una persona que tiene cualidades que las otras ovejas no entienden, es decir, que las otras personas no logran comprender. Muy bien. Es una manera en la que podemos entender que el lenguaje tiene estas distintas posibilidades. Bien, como habrán notado, los textos literarios son muy proclives a tratar de definir significados connotativos, como lo vimos en el cuento anterior, pero también me gustaría que analicemos otra vez un poema. En este caso será el poema que leeremos de esta manera. Hola, ahora leamos un poema de Ricardo Jaime Freire. En esta ocasión leeremos el poema que titula Siempre. Comencemos. Lean conmigo. Siempre. Peregrina paloma imaginaria, que enardeces los últimos amores, alma de luz, de música y de flores, peregrina paloma imaginaria. Vuela sobre las hojas solitarias, que baña el mar glacial de los dolores, hay a tu paz unas desesplandores sobre las dustas hojas solitarias. Vuela sobre las hojas solitarias, peregrina paloma, ala de nieve, como divina hostia, ala tan leve, como un copo de nieve, ala divina, copo de nieve, lirio, hostia, neblina, peregrina paloma imaginaria. Ricardo Jaime Freire Es un poema muy interesante, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ponernos a analizarlo. En este caso, lo más recomendable es empezar a revisar algunos versos del poema. Vuela sobre las hojas solitarias, que baña el mar glacial de los dolores, hay a tu paz unas desesplandores sobre las dustas hojas solitarias. Identifiquemos elementos que podrían ser connotativos. Por ejemplo, la roca, el mar y el as desesplandores. ¿Pero qué podrían significar cada uno de estos elementos? Claro, cada uno puede tener un significado diferente según como los interpretemos. Intentemos llegar a significados connotativos. La zoca podría ser una persona afligida, el mar los problemas y el as de luz la esperanza. De este modo, la estrofa del poema nos quiere decir algo más de lo que parece. En este caso, podrías referirse En realidad, a los problemas y adversidades a los que se enfrenta una persona y que ante ellos existe la posibilidad de tener alguna esperanza en el futuro. ¿Ven? Cada poema nos dice más de lo que parece. De este modo, hemos hecho un recogido por el proceso de significación del lenguaje para entender que existe un significante sobre el cual viene el significado y que a veces, al construir ese significado, existen dos posibilidades, la denotación y la connotación. De este modo, podemos saber que de acuerdo a la situación del hablante y la situación del receptor, existen distintas posibilidades para poder entendernos y comunicarnos unos con otros. Les invito a que exploren y amplíen sus conocimientos a partir de los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión para aprender más contenido sobre el área de comunicación y lenguajes. Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente Cuidemos el medio ambiente Cuidemos el medio ambiente Cuidemos el medio ambiente Cuidemos el medio ambiente